Hoy, en El Explicador, los sistemas actuales de inteligencia artificial son impresionantes, aunque su diseño es mucho más simple que nuestro cerebro. Un nuevo trabajo teórico revela cómo se pueden desarrollar nuevos sistemas con un nivel de complejidad comparable al del cerebro humano. Las posibilidades son inmensas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un descubrimiento accidental permitió revelar la estructura casi completa del ADN de un antiguo ancestro. Este descubrimiento podría tener un valor enorme para la arqueología, las ciencias sociales e incluso para la medicina regenerativa. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.